¡Hola a todos los brositos! ¿Cómo estamos? Estamos en un nuevo videíto y esta vez de Teardown, claro que sí como lo están escuchando. El día de hoy vamos a probar la maravillosa fuerza del gran puño de Wanchpumman, claro como lo están escuchando. Aquí tenemos el guantelete de Wanchpumman que es capaz de destrozar absolutamente todo, todo lo que le pegue, todo lo que se haga daño. Esto lo va a destrozar de cualquier manera. Nosotros en este momento estamos encima de un gran edificio y vamos a tener que saltar en un punto exacto para poder comenzar con este gran desafío de Wanchpumman. Vamos a primero tratar de ponerlo a prueba con un gran edificio, luego con super monstruos. ¡Vamos, Dios! ¡Miren ese gran edificio! Nosotros no sé dónde sinceramente vamos a caer. ¡¿Dónde vamos a caer?! ¿Por...? ¿Dónde estamos? ¡Dios! ¡Que nos hemos salido casi del mapa! ¡Miren la estatura desde donde hemos caído! ¡Es una altitud muy gigantesca! ¡Ahora es donde nosotros vamos a comenzar a realizar nuestras pruebas con el guantelete de Wanchpumman! Vamos primero a intentar destrozar esta gran diana de aquí. Vamos a ver qué puede hacer la gran... el gran puño. ¡Dios! ¡No me lo creo que esto no se puede tocar! ¡Ay! ¡No me la creo! Bueno, vamos directamente entonces al gran edificio para pegarle un solo puño que lo va a destrozar completamente. A ver, ¿ese se le puede pegar? ¡Ese sí se le puede pegar! ¡Este sí! ¡Toma! ¿Qué acaba de... se me acaba de petar todo? ¡Se me acaba de petar la PC, chavales! ¡Dios! ¡El hueco que le hemos dejado! ¡Otro puño! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡No! ¡No hace daño! ¡No comprendo! ¡¿Por qué no se peta?! ¡Ay! ¡No puede ser! Bueno, ni modo, lo hemos intentado. Vamos a ir directamente... ¡Vamos a probarlo contra esta máquina de construcción! ¡Claro que sí! ¡La máquina de construcción no va a tener ninguna posibilidad frente al puño de Wanchpuntman! ¡Ahora vengan, vengan, vengan! ¡Vamos a probarlo en 3, 2, 1! ¡Dios! ¡Miren esto! ¡Toma! ¡Dios! ¡Lo hemos mandado a volar! ¡Mira eso, mira eso! ¡El poder de Wanchpuntman es inigualable! ¡Es totalmente supremo! ¡Toma! Ahora, viendo el poder que tenemos en nuestras manos, vamos a intentar destrozar desde arriba hacia abajo. No puede ser desde abajo porque se va a derrubar todo el edificio. Y MPC va a decir, ¡Ayuda! ¡Me quemo! Y no, no quiero que MPC diga eso, sinceramente. Así que vamos hasta arriba. ¡Vamos hasta la gran cima! ¡Y... Yo creo que desde esta altura, sí, claro que sí, desde esta altura. Vamos a entrar a uno de estos edificios. ¡No le hice daño! ¡Dios! ¡Toma! ¡Se acaba de petar nuevamente! ¡Toma! ¡Y partes quedan unidas! ¡Toma! ¿Y cuándo se viene abajo el edificio, es mi pregunta? ¡Toma! 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 ¿Dónde más se viene? Pero quiero que se venga abajo el edificio, por Dios. ¡Toma! ¿Dónde más? ¡Toma! Oigan, no sé de dónde más se está quedando la estructura. Y ahora no hay nada que lo... No hay nada que lo sostenga. ¡Toma! ¡Esta pared! ¡Toma! ¡Ahora sí se viene abajo! ¡Se viene abajo! ¡Claro que sí! ¡Miren eso! Oigan, ¿pero qué lo sostiene? Es mi pregunta. Es imposible que se esté sosteniendo de... ¡Toma! ¡Toma! Oigan, es totalmente imposible que se esté sosteniendo de algo. ¡Toma! ¿Toma? ¡Ay, no puede ser! ¡Ahora sí! ¡Oigan, esto no es... ¡Oigan! ¡Toma! ¡Estoy mandando las paredes a volar! ¿De dónde te estás sosteniendo tú? ¡Nada! ¡No entiendo la lógica de Tiernau! ¡Sinceramente no entiendo esta lógica! ¡Ahora! ¡Dios! ¡Se vino abajo! ¡Se vino abajo! ¡Se vino abajo! ¡Se viene abajo! ¡Se está derrumbando completamente! ¡El edificio se viene abajo! ¡No queda mucho para que se caiga! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Se está cayendo el edificio! ¡Se está cayendo el edificio! ¡Ay, no puede ser! ¡Miren el edificio como se cae! ¡Ya no! ¡No me digan que se estaba sosteniendo de esa punta! ¡Se está cayendo el edificio! ¡Ay, Dios! ¡Es gigantesco como se cae! ¡Miren eso! ¡Miren eso! ¡Miren eso! ¡Miren eso! ¡Dios! ¡Se peta! ¡Se peta completamente la PC! ¡Es que esto no es posible que se esté petando completamente la PC! ¡Cuando caiga! ¡Se me petó! ¡Se me acabó de petar porque cuando... ¡Dios! 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 ¡De la manera en que se peta esto no puede ser posible! ¡Es totalmente ilógico! ¡La PC no puede con Teardown! ¡Miren como ha quedado completamente la PC! ¡La PC está petando como tú no te imaginas! ¡Va a tocar reiniciar el mapa porque literalmente no vemos absolutamente nada! ¡Hemos visto que la PC no ha podido con el edificio! ¡Así que vamos a proceder a spawnear un gran King Kong! ¡Claro que sí! ¡Como lo están escuchando! ¡Vamos a spawnear un King Kong! ¡Y vamos a intentar destrozarlo con el puño de Wanchpun... ¿Qué es esto? ¡Con el puño de Wanchpun... ¡Claro que sí! ¿Dónde está el puño de Wanchpun... ¿Vienes tú a por mí de verdad? ¿Vienes tú gran King Kong a por mí? ¡No creo que tú puedas venir a por mí, King Kong! ¡Porque yo hago esto! ¡Toma! ¡Ja, King Kong! ¡No has podido contra mí! ¡Te he mandado al chorizo! ¡Te estoy haciendo papilla! ¡Y una vez más estoy petando! ¡Esto no puede ser cierto! ¡Porque yo siempre peto con todo! ¡Es que hemos destrozado la Diana con King Kong! ¡No puede ser esto cierto! ¡Miren eso! ¡Ay, King Kong se ha ido al fondo del mar! ¡Hay que... ¡Spawnear otro King Kong! ¡Claro que sí! ¡Vamos a spawnear otro King Kong! ¡Aquí está el King Kong! ¡Ven a por mí, King Kong! ¡Ven a por mí, King Kong! ¿Tú quieres venir a por mí, King Kong? ¡Toma! ¡Oy, lo hemos desaparecido también! ¡No tienen nada que hacer los King Kong! ¡Vamos a intentar ahora pegarles un puño desde arriba hacia abajo! ¡Ya casi no tendrán a dónde ir! ¡Ahora, en toda la cabeza, chaval! ¡En toda la cabeza! ¡Toma! 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 ¡Bueno, ya vete lejos! ¡Dios! ¡Hemos mandado a volar a King Kong! ¡Y como por última prueba, vamos a realizar una gran pelea entre... ¿Dónde está? ¡Por aquí tiene que estar! ¡Por aquí tiene que estar! ¡No sé dónde está! ¡No sé dónde está! ¡Un gran Tiranosaurio Rex! ¿Por qué no? ¿Te crees muy fuerte, Chon, viniendo a por mí? ¡Muy fuerte, Chon! ¡Toma! ¡Lo hemos mandado totalmente a volar! ¡Ahora miren cómo lo mandamos a volar hacia el edificio! ¡Y toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡No entiendo, no entiendo, no! ¡Me ha ganado el T-Rex! ¡Pero esto no se va a quedar así! ¡Porque ahora es donde yo respawneo! ¡Y voy a golpearte tan duro que vas a flipar en colores! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vente, vente! ¡Claro que sí! ¡No me estés persiguiendo a mí, ¿cierto? ¡Yo soy tu presa! ¡Ahora yo soy el cazador! ¡Toma! 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 ¡No me la creo, no me la creo! ¡Esto no puede ser posible! ¡Ahora! ¡Dios! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Miren cómo va volando! ¡Hemos destrozado el edificio! ¡Con un gran T-Rex! ¡Y ahora sí! Si les ha gustado este video, recuerden que hagan su super like, suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en un próximo video de Turnaround. ¡Y adiós! ¡Sí! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!